Ahora vamos a ver cómo anclar un archivo de imagen a la barra de tareas, pero puede ser cualquier archivo de vídeo, de música, incluso un documento de texto, un Word, lo que sea. Lo primero que tenemos que hacer es pulsar con el botón derecho sobre el archivo y darle a lo que es mostrar más opciones. Estamos en Windows 11, en Windows 10, esto se dará directamente. Creamos un acceso directo. Aquí está el acceso directo, ¿no? Yo no voy a arrastrar al escritorio, esto no hace falta, es porque me gusta trabajar así. Ahora voy a pulsar el botón derecho y me voy a ir a propiedades. Me voy a ir aquí, al campo destino. Voy a hacer un clic para poner el cursor ahí. Y con la flecha me muevo hacia la izquierda del todo. Escribo explore. Y dejo un espacio. Voy a darle a aplicar y a aceptar. Ya se puede mover a la barra de tareas. Pero el icono se me ha transformado en el del explorador de archivos. Para cambiar esto vamos a hacer lo siguiente. Para empezar lo voy a desanclar. Bien, me voy a este archivo, al acceso directo que teníamos. Botón derecho otra vez. Propiedades. Cambiar icono. Aquí hay muy pocos, pero hay un truco. Voy a poner aquí cualquier cosa. Y le doy a aceptar. Me sale esta ventana diciendo que no encuentra el archivo. Vale, vale. Le doy a aceptar. Ahora sí que me ha aparecido automáticamente todo. Voy a seleccionar algo más acorde con una imagen y a ver si luego no se me cambia. Voy a usar ese. Le doy a aceptar. Le voy a dar a aplicar. Y luego a aceptar. Vamos a hacer la prueba definitiva. Vamos a hacer la prueba definitiva. Ahora sí que sí. Bueno, pues un saludo desde Torrejón, España. Que tengan un buen día.